18.35 en la República Argentina seguimos en Desperesato Desperesato, Desperesate y como soy trucho También, ni siquiera digo mi nombre en el programa Lo voy a sacar el morso Ahí está, tenemos un pedazo de nuestra historia del rock nacional acá en vivo Hasta en la revista Pelo la he visto yo cuando la compraba A esta gran señora del rock que merece esta presentación Ella cantante, la indiscutida dama del rock nacional Fue la gran musa inspiradora de Charlie García Despunta el placer por la pintura y escribió Asesínenme su primer libro El próximo jueves 10 se sube al escenario del café con más humedad de la ciudad En el café lo me da a las 9 de la noche Va a estar nada más y nada menos la señora que está con nosotros acá en el piso María Rosa Llorio, dame un beso María Rosa ¿Cómo te va? Gracias por venir, qué placer tenerte acá Qué lindo tenerte acá Gracias Qué placer Siempre quería venir ¿Sí? ¿En serio? Por supuesto Qué bueno Mirá, voy a empezar al revés, voy a empezar por el final Viste que ahora las películas empiezan por el final y después te encuentras Sí, es una linda manera Yo estaba leyendo un poco de tu historia Cantante con todos los grosos nuestros del rock nacional ¿Con quién no cantaste? El único Que te hubiera gustado o te gustaría que todavía esté vigente cantar Bueno, a ver ¿Con quién? No sé, qué sé yo, con los chicos nuevos de ahora por ahí me gustaría, sí, claro Saldrías del rock entonces, si te animarías a... Lo que pasa es que ser una cantante de rock, como decía María Gabriele Pumer, tampoco es que... Claro, sí, o sea, uno quiere ser música, quiere ser artista, quiere compartir con las personas que más pueda Yo soy rockera en el sentido de la rebeldía, de cómo fuimos puristas con respecto a la música Viste que no nos gustaba la canción fácil Claro Siempre la poesía tenía que tener una vueltita de tuerca La música tenía que tener una armonía rica La melodía tenía que expandirse, no son cuatro notas Entonces por ese lado me siento rockera en ese sentido Pero también soy música, o sea, en mi vida he estudiado mucho la música brasilera, por ejemplo, que nos encanta El canto negro, por ejemplo, una cosa que hacíamos mucho cuando éramos chicos era repetir fraseos para estudiar Así que la música es hermosa Ahori me gusta mucho la música coral, incluso hay cierta música sacra Que me gusta mucho porque es una canción que generalmente tiene que ser alta, en altura aguda Y hace como que te conectes con algo superior Entonces eso te eleva, te conecta ¿Y hoy seguís con la onda de rebeldía o ya no hay la rebeldía que había antes? Hoy la rebeldía es ser consciente Hoy la rebeldía es ser consciente, no ser indiferente No tiene que ver con una edad, que cuando uno es más joven tiene esa cosa de rebeldía, de querer comerse el mundo y cambiarlo Bueno, de chico quiere romper todo Y más, acordate que nosotros éramos chicos en una época de Argentina muy complicada Estamos hablando de los 75 Y de hace 40 años Sí, claro, sí Entonces en ese momento, pero también teníamos mucho temor Porque nosotros salíamos a la calle y se veía lo que sucedía Viste que por ejemplo se dice, no, pero nadie sabía lo que estaba pasando Si nosotros que éramos unos chiquilines Claro ¿Lo viviste en carne propia alguna vez? Por suerte no, los músicos zafamos ¿Vos sabés Diego? Que éramos como sabían, que éramos queridos y que iba a ser mucho rum rum Incluso yo por suerte no me comí ninguna riquiza, ninguna llevada Pero nuestros músicos compañeros sí Ajá, y dentro de lo que es el femenino del rock ¿A quién vos admirás, María Rosa? A todas mis colegas, ¿sabés? ¿Y sabés lo que es estar ahí? Yo nombré a María Gabriela de Puma, era una grande, que estuvo en viuda e hija A todas, o sea, este país tiene una complicación administrativa, económica Que no da para que haya muchos shows para muchas Siempre generalmente hay un embudo, ¿no? Ah Claro, o sea, siempre hay alguna elegida, ¿no? Pero así todo, bueno, si uno tiene polenta y se las rebusca Yo vengo trabajando estos 10 últimos años a full Y mis compañeras me siguen, nos compartimos en redes He cantado con Sandra Vianovic, he sido compañera de estudio de Julia Senko Esta joven de Fabiana Cantillo, por supuesto, que es nuestro ícono simpático Y ahora, ¿y cómo era ser una figura femenina dentro del rock que tal vez se lo asociaba más al hombre? Y era... Había que imponerse también Sí, por supuesto, o sea, pero yo me imponía desde la inocencia ¿Ah, sí? Sí, desde la ternura, desde ser una persona sencilla Justamente me gustaba la literatura Me gustaba el teatro, también estudié teatro ¿Dónde estudiaste? Bueno, empecé con Néstor Raimondi Después con la gente de Estudio 1 de... Teatro 1 de Uruguay, que son muy grosos Después hice alguna novelita, alguna cosa Después también tuve mi temporada en el infierno ¿Ah, sí? Sí, sí, tuve mi temporada Imaginate que todo lo que son las sustancias Vinieron sin ningún tipo de documento Entraron en un momento de la historia del país Se abrieron las puertas Y todos decimos ¡Ay, qué divertido, qué divertido! Las pindorchas, ¿no? O sea, es un horror ¿En qué momento te frenaste y dijiste Este no es el camino? Porque justamente tengo... Soy una virginiana que me gusta lo corporal Me gusta lo natural Soy naturista No soporto verme con el... Así... Mal Claro No soporto Es un concepto, ¿no? De la vida Y por suerte dije No, esto no es para mí Gracias a Dios A veces las personas más frágiles Tenemos más suerte en ese sentido ¿Sí? ¿Vos te considerás frágil? Sí, claro que sí ¿Fágil o sensible? No es lo mismo No, no, frágil físicamente Digamos, sensible O sea, frágil, sensible O sea, que no vas a estar a la mañana siguiente Que te va a dar tristeza estar... No estar bien No estar con la voz bien Entonces, ese es un beneficio que tenemos Ahí estás con Charly, mirá Ahí es en Chapalmalal Mirá Miguelito Sí, qué bárbaro ¿Cómo es esa parte de tu vida? El mejor de los personas También muy chicas Éramos muy chicos Aparte yo no venía del rock Yo venía del teatro Venía de la literatura Del Coro Nacional de Niños De la Escuela Nacional de Danzas Entonces Encontrarme con el rock No me fue fácil Ah, ¿no? Mirá No, ¿viste? Claro Por lo que te decía recién Gente un poco más No sé cómo decirlo Porque también eran queridos amigos Pero... Esas imágenes Ah, estas, sí Acá yo me hacía la actriz porque estudiaba actuaciones No sé cómo hacía para caminar Tenía esos coturnos Estabas en tacos, ¿no? En medio de la arena Y esas... ¿Esa es Chapalmalal también? No, eso es Quilmes Ah, mirá Recién, recién parida, digamos Sí Qué linda foto Re lindo Dos, tres María Rosa ¿Vas a cantar el 10 de agosto? Sí Café La Humedad Los espero a todos ¿Qué nos vamos a encontrar ahí? Un recorrido a lo actual Contanos Hay canciones que tengo que cantar siempre Por ejemplo, a ver ¿Cuál no te puede bajar de la cena? Entra, se ha bienvenido a casa Iba acabándose el vino Quiero ver, quiero ser, quiero entrar En las arenas del circo Y las aves vuelan Dime quién me lo robó Pero también hago algunas locuras ¿Por ejemplo? Por ejemplo, mirá Nosotros los músicos de rock Tenemos que estudiar blues Porque parece sencillo Parece que es solo libertad y no Tiene un montón de reglas Entonces yo iba a estudiar canto negro Y un día sal Permiso, me voy a parar Salgo de la clase de canto negro Caminando Así tipo junio Sí Y empiezo Que noche llena De hastío Y de frío Y tango El viento trae Un extraño Lamento Y quedaba bien, ¿viste? Sí Y entonces, bueno Me encantó Y hice todo Y bueno Y vamos a hacer Como es Café de la Humedad Que también tiene una red de tango Claro Vamos a hacer algunos tangos Ah, mirá Por ejemplo, ¿qué? ¿Garúa lo vas a cantar? Hacemos Garúa Hacemos el que queda muy, muy bien Es Nostalgias Desde mi triste soledad Veré caer las hojas muertas De mi ju... Con la batería Lindo Ahí en la calle Carlos Calvo 2540 El 10 de agosto Mira, con la conducción De Ernesto Rolange Divino Las entradas, mirá Reservando entradas Enviando mensajes de WhatsApp Ahí está Al 11-616-591-30 Gracias, Diego 11-616-591-30 Ahí está Queremos que cantes ahora Sí, por favor Bueno, voy a cantar La primera canción Con la que abro el show ¿En serio? Sí Ahí está Bueno, señoras y señores María Rosa Llorio Nos vamos a un pequeño corte Y enseguida volvemos Un pequeño adelanto De lo que va a ser El 10 de agosto A las 9 de la noche En el Café de la Humedad Ya venimos La razón Puede hacernos Sufrir tan fácil La razón Puede hacernos En el Café de la Humedad ¡Suscríbete!